Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y Otras Pasiones. Hoy quiero compartir con ustedes una compra que hice para organizar más mi cocina. Espero les guste. La parte de papel de aluminio, film y papel encerado, usualmente lo tengo ahí, pero cortarlo es un desastre. Así es que encontré esto en Amazon nuevamente. Me llegó también ayer y es un organizador para poder tener tanto el papel film como el aluminio y como el papel de cocina para que los pueda cortar fácilmente y no los tengan desorden. Aparte aprovecho y tapo el hueco del citófono que como lo quitamos, entonces nos quedó así. Y porque este ya está todo hacia abajo de un desastre, entonces vamos a ponerlo. Lo primero que hago es abrir aquí unos ganchitos para poder pegarlo de la pared. Las instrucciones pues son súper fáciles. Entonces vamos a ver qué más tiene esto. Tiene las patitas. Viene de esta forma. Estos son cortadores, tanto para aluminio como para el papel film. Y acá en este soporte va el papel de cocina. O sea, irían estas patitas. Y acá, en esta parte de acá, iría el tubito para poder colocar el papel de cocina. Lo primero que voy a hacer es colocar esto acá. Es súper sencillo de colocar. La verdad no tiene ciencia. Lo único es que te fijes que la parte de los soportes para esta barrita, que es la del papel, queden de forma interna. La parte de atrás viene con estas franjas que son imanadas por si quieres colocarlo en la nevera. Pero como les digo, yo tengo que tapar ese hueco, así es que lo voy a poner ese ahí. Y esto es para colocar aquí, en estos soporticos, para que enganchen perfectamente y poderlos pegar a la pared. En cada paquetico vienen de a dos. Y vienen de esta forma. No sé cómo mostrárselos. Así. Que ustedes colocan y enganchan acá. Despegan esta parte de atrás y la pegan en la pared. Quedarían de esta forma. Lo que vamos a hacer es medir, pegarlos, porque los pegantes siempre es mejor tenerlos sobre la pared limpia, desengrasada, pegarlos. Y ahí sí esperar más o menos un par de horas, cuatro horas más o menos, para que el pegante se adhiera bien. Y ahí sí, colocarle peso. Un truco para poder poner las cintas sin que se te vayan a caer y medir perfectamente. Coloca cinta de enmascarar por detrás. Lo pegas a las cintas. Y ahí sí, pegas los soportes. Retiras el soporte y haces presión. Dejas que el pegante actúe por unas horas. Y ahí sí, pones el soporte nuevamente. Y así ya queda instalado. Entonces es súper sencillo porque tú solamente vas a colocar el vinipel y el papel de aluminio que salga por esta ranura que es más anchita que las otras. Y cortas con la cuchilla. Solamente es pasarla. Y tienes un corte perfecto. Lo estoy haciendo con una sola mano porque pues con la otra estoy con la cámara, entonces con el celular. Entonces pues me queda difícil de pronto demostrarlo completo. Y acá el aluminio corta exactamente igual. Y en la parte de abajo el papel de cocina. Así es que queda súper bien organizado. Queda bien sujeto. No hay peligro que se caiga ni nada. Espero que este video les haya gustado. Y sea una idea para sus organizadores en la cocina. Recuerden que estos organizadores es mucho mejor comprarlos directamente por Amazon o por alguna página que ustedes vean las opiniones de los clientes. Ya que hay muchas réplicas de estos organizadores donde estas cuchillas no sirven para nada. Entonces ahí les dejo ese tip. Espero que les guste. Nos vemos en un próximo video. Y gracias por verme. Gracias.